El Paseo Vamos a hacer un recorrido por el campo sin afán y sin orden, pero viendo bellezas. Salimos de una humilde casita de campo. Salimos de una humilde casita de campo. Salimos de una humilde casita de campo. Manos y luz, vegetación y pedriscos, libertad, atmósfera limpia. Florescencia elemental, sencilla en el prado Rocas, farallones y piedras con nubes negras, presagios de tormenta Las flores y el nevado, bello contraste, lo majestuoso y lo pequeño Lo blanco, todo el color El mar, las rocas, la arena, el infinito Montañas arropadas en nieve y cielos arropados en nubes plácidas Todo es agua Mar y rocas ¿Ves el atrevido pueblito discreto, camuflado? Rocas estériles y mondas Nubarrones grises El río torrentoso que se abre paso entre las rocas por milenios Las montañas El horizonte El más allá O sea, el infinito Vertiginosa corriente Fuerza y esplendor Espumas y blancura Espumas y blancura Río manso entre alcores Río cristalino y azul Entre riscos y ersutos y secos El terrenito listo para construir la casa de la finca El monte que propicia las aguas y la vida Lo bueno de una finca Retiro Retiro Soledad Luz y silencio Aire y aguas Árboles y animales Vaquitas Caballos Gallinas y gallos Míralos aquí Mansos y humildes Nos regalan sus huevos y su carne Las vaquitas Apacibles Rumia que rumia Nos regalan su leche y su carne El toro padrón Majestuoso y fuerte Pero el hombre le amargó la vida con corridas Sanfermines Coleos Y corralejas La vaca y el ternero La mula que carga sin reproches El perro fiel y guardián Es el amigo del hombre El gatico que se come los ratones Los prados El potero La selva no estará siendo talada indiscriminadamente Con detrimento del mundo y del hombre Crepúsculo en la humilde casita de tablas Noche apacible Paz y silencio Amarillo como el oro Trigales Riqueza Sustento Pan coger Los terneros Encerrados Hay que encerrar los terneros para que no se mamen Se mamó la vaca, dice la gente No Los terneros Aguas juguetonas Y canoras Discurren por entre pedrones y flores Crepúsculo Crepúsculo Nubarrones Preludio de tormenta Preludio de tormenta Bella casita rústica humilde Pregunto Pregunto ¿Por qué hay pobres y ricos? La yunta de bueyes Harare su oficio Los uncen con el yugo Y el mozo Y el mozo empuña la mancera Y el mozo empuña la mancera Son niña riquitos Pero no son del campo Mañana se los traga la oficina Y la selva de cemento Guayacán Guayacanes florecidos La vaca cachona y arisca Acogedor paraje Casita de campo Castillo sobre el peñón soberbio Mar y praderas Las vacas en la finca Y el alambre de púas Casita humilde Casi en ruinas Recuerda la canción de las acacias Alcores Río Prado Frondas Cerca Construida con orillos secos Un camino campestre Alfombrado por las hojas secas Cielo plomiso Prado verde Y globo que sí y que no ¿Quién sale? ¿El sol o la luna? Puente de piedra Y casita que convida Cielo Montañas Agua y flores Bella finca Verdes alcores Una niña que dibuja Paisajes campesinos Como este de la casita verde O el del puente rústico O el de la casita humilde O el del puente más soberbio O el de esta casita de campo O el de esta otra Tan parecidas todas Los bueyes arrastran un tronco enorme Con la carreta campesina La flor del campo Muy hermosa Lástima que es amapola Ganado blanco Ganado blanco Reginegro Era en Antioquia El ganado de los pobres El arco iris Sobre los riscos terribles El gallo con sus gallinas La pradera que espera el ganado Cae la tarde sobre el campo dilatado El rústico vallado de piedra El guardián insomne Las cigüeñas Aunque no las conocemos en América La línea férrea También entraña poesía Paisaje rústico Casa en ruinas Casita de campo Hogar de campesinos laboriosos Fuertes y sanos Honestos y honrados Pregunto otra vez ¿Por qué habrá pobres y ricos? La mulita ensillada Es mañosa y segura ¿Te espera? Bella finca ¡Qué bueno comprarla! La quebrada que desafía peñascos y pedregones Las garzas que esperan grillos Al manso cobijo de las vacas Bella finca Bella finca Y límites terrenos esmeralda El toro de la finca Se llama conservero La vaca se llamaba Manuelita El niño echándole maíz a las gallinas Ternura y corazón La mata de cabulla Alpargates Alpargates Platanares y bosques El árbol seco Y la gente tala que tala El árbol que bota sus ojos en otoño Pero no sabemos de otoño en los trópicos Un gallo y sus gallinas No pueden faltar en la finca El arco iris Se forma al descomponerse de la luz del sol En las goticas de agua de las nubes El río que fluye sin cansarse Entre prados y frondas Lo mismo lo hacen peñascos La selva en el crepúsculo Matutino o vespertino Da lo mismo Bello y raro atardecer azul Naranja de farallones El nevado y el río Y la selva Y los destellos de luz El rayo fulminante Tercera vez pregunto ¿Por qué hay pobres y ricos? La quebrada yurá En Envigado, Antioquia, Colombia Un charco en la yurá Será el baño del encanto Y el chorro de campanas También en Envigado En la quebrada la miel No sé si este es el mismo chorro de campanas Mira la finca Ternero, Baramador Gallo y gallinas Pavo, árboles, flores y prados Camino montañero Camino montañero Entre frondas y flores Y nos vamos para el desierto Arena y arena y arena Sin agua, sin vida Arena y arena y arena 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 Arena y la luna pálida Arcos de roca seca entre la arena Odo estéril Arcos de roca seca Y algunas zarzas La espinja La espinja Y las pirámides Camellos Camellos y beduinos Camellos y pirámides Camellos ¿Sabías que la jiva que llevan en el lomo Es un cúmulo de agua y nutrientes Para poder resistir la seca travesía del desierto? El zorrito vivaz en su guarida ¿Este sería el que domesticó el principito? El niño en el oasis del desierto Envenenando la punta de sus dardos Para certera cacería Y nos vamos al Alaska Hielo, renos y trineos Montañas y árboles y casas y suelo Cubiertos por la nieve Picos helados Fantasmales Se vende esta pesebrera Iceberg que flota en el océano Un rayo en los polos Bella foto Y escasa Arcoiris en los polos Nosotros diríamos ¡Qué distinto! Sol y luna en los polos Se ven juntos ¡Qué portento! Paisaje cuasicósmico Como también lo es este ¿Te gustaron estas cosas? ¿Aprendiste algo? ¿Y no estás buscando finca? ¿Te gustaron estas cosas?